¿Qué onda vatos? Pues en este video les traigo los mejores Battlegrounds según mi punto de vista de Dragon Ball Si no aparece alguno que ustedes conozcan, pues comentenlo aquí abajito Y también chicos, en los comentarios les voy a dejar mis nuevos ítems que acabo de subir al catálogo Que son estos, incluyendo la máscara de Bardoxeno Así es que si lo quieren comprar, aquí abajito va a estar Y sin más nada, ahora sí, vamos con la intro Y en el primer puesto chicos tenemos este juego llamado Z Battlegrounds Que es un juegazo, básicamente este juego no ocupa mucha habilidad para saber los combos Son demasiado sencillos, por ende no se les va a complicar tanto Y este juego tiene varios personajes, los cuales son Goku, Jiren, Broly y Black Actualmente hay un Game Pass que te da dos personajes antes de que salgan Y esos personajes son Hit y Vegeta De hecho el Hit es uno de mis favoritos y está bastante bueno También tiene el modo clasificatoria, que esto es bastante bueno para la gente que es muy competitiva Tiene uno contra uno en clasificatoria Y si es que llegas a tener muchos puntos, puedes llegar a ser de los tops de este juego O tiene dos contra dos para que invites un amigo y te ayude a papiar a otras dos personas Una de las mejores cosas que tiene este juego, aparte de las ultis que están bastante chetadas Cada animación está muy buena De hecho les voy a enseñar cada una de las animaciones que hay actualmente de las ultis Para que vean como son Tipos de la animación Tipos de la animación Escribete A diferencia Tal vez Tipos A fuerza Tipos de la animación Pongo A diferencia Compaq ¿Music es Pongo ¿ Firefox Y como vieron chicos Están demasiado piolas Espero que no me metan copy Pero bueno Otra de las cosas que también están muy buenas de este juego Es que puedes conseguir emotes Ya sea para que las uses con tus amigos O para que le hagas emotiza al wey que mates Y otra de las cosas chidas que tiene este juego Es que tiene un game pass para los servidores VIP Que eso te permite teletransportarte Configurar Entre otras cosas Pero las cosas más importantes de este game pass Es que te desbloquea un personaje Que solamente se utiliza en servidores privados Que es el Gojo Este personaje está bastante roto Lógicamente Por algo solamente están los VIP Y tiene esta habilidad Que está bastante piola Y como vieron chicos Está bastante bueno Pero bueno Les dejo aquí el nombre Setup Battlegrounds Por si lo quieren jugar Y pasemos al siguiente Y ahora chicos En el puesto número 2 Tenemos el juego llamado Dragon Ball Z Battlegrounds Este juego está demasiado piola Aunque no tiene muchas cosas realmente Solo tiene un personaje que es Goku Actualmente Y no hay más Este Goku tiene varias habilidades Demasiado buenas Como el Kaioken El Kamehameha Y algunas cosas que caracterizan a Goku Y bueno También aquí te puedes convertir en el Super Saiyan Que se ve bastante piola Que lo vamos a ver ahora Y como vieron chicos Se mira piola la transformación Y otra cosa que les puedo mencionar Que no es mucho Es que los combos son muy complejos Realmente no es algo de otro mundo Es muy facilito Y si realmente nunca has jugado A algún juego Battlegrounds Te recomiendo ir a este Para que puedas probar Algo demasiado sencillo Y así vayas aprendiendo De forma rápida Los juegos de Battlegrounds De cualquier temática Ya fuera de Dragon Ball O en Dragon Ball Y otra cosa que cabe destacar Es que en este juego Están los arcillos Solamente que cuestan Robux Y aquí está complicado Encontrar a alguien Que tenga estos potara Por ende no puedo enseñarles Como se ve la fusión Con los arcillos Pero realmente está piola No hay mucho más que decir Sobre este juego Como les digo Solamente es algo cool Los combos están complejos Y todo esto Si es que lo quieren probar Se llama Dragon Ball Z Battlegrounds Y ahora pasemos al último Y en el siguiente puesto chicos Tenemos el juego Sajan Battlegrounds Que este juego Es de un bro Que lo acaba de crear No hace mucho Y está bastante bueno Y él solo se la está rifando Y esto es algo de admirar Y una cosa si les digo Si ustedes ven que este juego Tiene algunos dislikes Es porque bueno Es su primer juego Y todo esto Y lógicamente Tiene algún que otro error Que él actualmente Trata de trabajar Y trata de siempre Meterle empeño Así es que Agradecería mucho Que le dejen su like Pero bueno Viendo lo que tiene El juego Tiene un sistema De combate sencillo Así es que Lo puedes aprender A jugar de forma Muy muy rápida También tiene su tabla de tops Por si eres demasiado piola En este juego Te puedes colocar en el top Y podrás salir Tu leguito Los personajes que hay actualmente Es el Goku Que tiene el Ultra Instinto Y el Vegeta Que tiene el Ultra Ego También tenemos el Game Pass De acceso anticipado Que te dejan probar Los personajes Que aún se están creando Que este es Broly Que realmente está Muy bueno Y bueno También en este juego Puedes desbloquear Algunos emotes Demasiado piolas Que esto lo haces Consiguiendo Las monedas De este juego Que son Matando personas También si es que Llegas a tener Una racha De 10 kills Se sale una partícula Demasiado piola Y una de las cosas Que tiene de curiosidad Es que Detrás de la tabla de tops Está un Goku Black Que se te puede vender Mi máscara De el Goku Black Y bueno chicos Una cosita más Y es que si le dejan Like a este juego Y me comentan Aquí abajito Meta Le di like Al juego Y obviamente Si lo hiciste Próximamente En un video Saldrás Y te saludaré Sin más nada chicos Espero que les haya gustado Ya saben que Todos los juegos Ya mencionados Salen aquí abajito En la descripción Y bueno Yo soy Lor Metalizer Y nos vemos en otro video Vatos Bye Adiós